A propósito del tema, Felipe Tinoco, gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe, se refirió a la entrega de recursos por parte de la Gobernación Departamental. Mucha importancia. Ustedes conocen la crisis que atravesa el sector de la salud frente al no pago de las GPS. A esta casa de salud le deben 38 mil millones de pesos, lo que genera una dificultad en el flujo de caja, que afecta obviamente a los empleados y que afecta a los proveedores. Con los 5 mil 504 millones de pesos que hoy la Gobernadora cede al hospital, vamos a ponernos al día con todos los 520 funcionarios del hospital para pasar un año, como la Gobernadora lo ha querido y lo ha pedido, al día con ellos para que puedan tener una Navidad tranquila y una apertura del nuevo año como se debe. Digamos que lo puntual y la coyuntura es la entrega de estos dineros, que a todas luces generan un alivio, pero adicionalmente a eso, pues también gracias al apoyo de nuestra Gobernadora, podemos mejorar nuestra área de imaginología y de esterilización con unos equipos que también hoy va a hacer entrega. Vamos a inaugurar o estamos inaugurando una nueva área administrativa, porque la actual área administrativa que ocupamos son camas, son habitaciones hospitalarias que se van a recuperar y que se van a dar al servicio. Tenemos en un 80% 20 camas, ustedes recuerdan hace un año con la Gobernadora inauguramos 10 camas de unidad de cuidados intensivos, en un mes estamos dando al servicio otras 20 camas, que es una gran noticia para el centro norte del Valle y adicionalmente, pues ustedes ven que se han abierto servicios, que se han mejorado las locaciones del hospital, las baterías sanitarias, el servicio de urgencias, en fin, creo que el parte es satisfactorio gracias a ese apoyo y a esa línea que permanentemente nos ha dado nuestra Gobernadora.